Este macho colibrí de cola de raqueta vive al borde de la inanición. Si pasa dos horas sin néctar, podría morir. Los colibríes tienen el metabolismo más rápido del mundo. Algunos necesitan alimentarse en dos mil flores al día para sobrevivir. Este bosque montañoso es una de las pocas junglas que se está volviendo más húmeda. Se calcula que la lluvia intensa aumentará y cuando pesas menos de un níquel, las gotas de lluvia son como un bombardeo. Al tener las plumas empapadas avanzan más lentamente y mantenerse en el aire se vuelve más complicado. No ha comido nada y el tiempo vuela. No. 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 No.